Si tengo que decir lo digo aunque no hablo mucho Yo no le tengo miedo a nadie a que el trato es mutuo Yo estoy diciendo mucho más que un traje el momento Este es mi primer disco, pero el primero de mucho Hablo de amor ¿No es tu primer disco? Wow, la receta del flow, eh La letra es tagot, eh, muy currada Y si así la gente fue quien me lo puso Es que cada vez que me subo un bici jamé el lujo A veces hay que cambiar, adaptarse al proceso Pero sé a donde pertenezco, no me olvido de eso Tendré que estar más arriba de lo que estoy ahora Pero hay que pegar en TikTok para que te den bola O hacer todo conmigo